Desde 1983, el castillo de Bochica quedó en completo abandono. Su último dueño, el fundador de ColSubsidio Roberto Arias Pérez, estuvo a cargo de la casa luego de que el Ministerio de Obras Públicas le cediera sus derechos a mediados de los años 70. No fue hasta el año 2009 cuando la Fundación Granja Ecológica El Porvenir decidió iniciar un proyecto con el fin de rescatar al salto del Tequendama de las ruinas y recuperar todo ese valor histórico y ambiental que una vez fue identificado. Para los procesos de restauración, se contó con la participación de varias instituciones públicas como la Universidad Nacional de Colombia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Embajada Francesa de Colombia y la Agencia Francesa de Desarrollo. Carlos Cuervo, quien es el fundador de la Granja Ecológica El Porvenir, nos contará con más detalle este asunto. Hola a todos, mi nombre es Carlos Alberto Cuervo, yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional, allí en la Universidad conocí a María Victoria Blanco, que hoy en día es mi compañera de vida, y juntos nos fuimos al lugar más maravilloso del mundo, que es el salto de Tequendama, a desarrollar allí programas de asistencia técnica agropecuaria y de educación ambiental para niños, jóvenes y adultos de Bogotá. En el momento yo manejo el área de operaciones y mercadeo de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir. La educación ambiental nos dio la posibilidad de llevar muchos niños al salto de Tequendama, allí siempre nos preguntaban, ¿y esta casa tan bonita de quién es?, así que se creó la inquietud de nosotros, empezamos todo un proceso de investigación de quién era la casa, encontramos al dueño que era Roberto Arias Pérez, la persona que creó con subsidio, y después de un gran proceso de negociación, llegamos a un acuerdo de que la idea fundamental de la casa sería el de un museo, y hoy en día pues la Fundación Ecológica El Porvenir es propietaria de la casa Museo del Salto Tequendama. Un reto fundamental fue unir todos esos criterios profesionales de arquitectos, de ingenieros, de asistentes de obra, de obreros, para que consolidar el proceso y hoy en día ofrecerles a ustedes una casa totalmente restaurada que tiene sus servicios museales. El Salto de Tequendama, ¿quién lo forma? Lo forma el río Bogotá. La primer ley para recuperar el río Bogotá salió expedida en el año 1900. Entonces imagínense que llevamos más de 100 años en los programas de recuperación del río Bogotá. Hoy el río Bogotá tiene una imagen totalmente diferente, pero cuando arrancamos el proceso, pues tenía grandes dificultades, porque no se había creado todo el programa de recuperación del río. La Fundación participó dentro de los programas de recuperación del río Bogotá, trabajando toda la parte ambiental de colegios alrededor del río, en las localidades de Fontibón, Kennedy, Bosa, Engativá, Suba, donde les decíamos a los niños la importancia del río, pero les mostrábamos la verdadera importancia que tiene esa caída de agua tan majestuosa que es el Salto de Tequendama. Hemos encontrado que tenemos la mayor cantidad de pauna silvestre de mamíferos, de mamíferos de Cundinamarca, en esa región del Salto de Tequendama. Hemos encontrado también una gran cantidad, una caracterización importante en insectos y en plantas de la región de Tequendama. Y los secretos del bosque de niebla, que es el ecosistema que lo rodea, tienen una importancia ambiental muy grande a nivel de Bogotá. Entonces, lo que hemos hecho es volver a llamar la atención de las personas para que vean sus ojos otra vez en el Salto de Tequendama, no como un territorio olvidado, sino como un verdadero tesoro ambiental cerquita de Bogotá. La Casa del Salto de Tequendama fue una de las primeras construcciones en el país que empezó a utilizar morteros, o sea, concreto. Entonces, tiene un especial significado porque era una de las obras majestuosas de esa época. La mandó construir Pedro Nelo Espina, que era el presidente de la época. ¿Y por qué en el Salto de Tequendama? Pues porque el Salto de Tequendama fue el primer lugar turístico que tuvo el país reconocido a nivel mundial. Entonces, para nosotros es muy importante que usted, que nos está viendo ahorita, el próximo fin de semana se pegue la ruedadita, vaya al Salto de Tequendama. Disfrute de esos paisajes, disfrute de esa parte ambiental que rodea el Salto de Tequendama. Una de las caídas más importantes de agua de América, creada por el río Bogotá, que hoy va a ser un ejemplo, va a ser un ejemplo para el mundo de Bogotá, de recuperar un río urbano. Este patrimonio es de ustedes, entonces nosotros les ayudamos a cuidar ese patrimonio, pero necesitamos mucho el apoyo de ustedes. El futuro va a depender mucho de ustedes. ¿De qué va a depender? Pues de que defendamos ese espacio de tierra a los proyectos eléctricos del país. Lo que nosotros pensamos y queremos es que el Tequendama sea el tesoro de Colombia también. Entonces tenemos una herencia que tenemos que cuidar. Es una herencia que fue legado a nosotros y que gracias al conocimiento, gracias a la investigación, gracias a que nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, pues vamos poco a poco a seguir ese proceso de recuperación. Entonces, esa esencia de los muiscas con la sociedad actual me parece fundamental. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos parte de toda esa historia y el Salto del Tequendama, como les dije inicialmente, pues es parte de la historia de los Cundinamarqueses. El 20 de septiembre del 2018, de acuerdo con la resolución 3355, el Ministerio de Cultura y Ambiente declara el inmueble Casa Museo Salto del Tequendama como patrimonio natural de la nación, con el fin de que se ha protegido y conservado en la historia de Colombia como uno de los sitios turísticos más emblemáticos del país.